Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de LaTercera.com, esta vez para realizar una conmemoración que debió haber sido ayer, pero por la contingencia electoral hubiese pasado un poco inadvertida. Ayer se celebró el Día Internacional del Migrante y para hacer esta conmemoración me acompaña el director ejecutivo de la Fundación FRE, José María del Pino, a quien damos la bienvenida a esta transmisión de LaTercera.com. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Y le damos también la bienvenida a toda la gente que nos puede seguir a través de www.latercera.com y a través de todas las redes sociales que ustedes se pueden, Facebook, Twitter, se pueden informar a través de todas aquellas. José María, cuéntanos primero que todo para iniciar esta conversación de qué se trata la Fundación FRE. La Fundación FRE es una fundación que promueve la inclusión social de migrantes. Nosotros lo que buscamos básicamente a través de un modelo de intervención es restituir derechos que han sido vulnerados en migrantes, promover su inclusión social, su inserción laboral y también generar incidencia pública que nos permita al final del día generar un cambio cultural en la sociedad. Una sociedad que evidentemente ha mostrado ciertos brotes de una incipiente xenofobia que se ha cruzado con un poco de clasismo. Nosotros creemos que es importante invitar a Chile a entender el mundo en el que estamos viviendo, a entender que la globalización es un fenómeno absolutamente presente, que las migraciones además es una realidad que ha estado presente en la historia de la humanidad desde la antigua Grecia y que por tanto esa diversidad, más que una amenaza, tenemos que valorarla como una riqueza para la sociedad. En esta conmemoración, ¿en qué escenario en Chile los pilla este Día Internacional de la Migración? Si se pudiera sacar una fotografía del momento, ¿cuál sería esa fotografía? Bueno, yo creo que el hecho de que haya pasado tan desapercibido el Día de la Migración, entendiendo las circunstancias mediáticas y políticas que vive el país, también se entrelaza precisamente con lo que ocurrió el domingo. O sea, en este momento al mundo migrante, de quien yo no soy representante, trabajamos nosotros como fundación mano a mano con los migrantes, los pilla las circunstancias con un cambio de gobierno, con un proyecto de ley en el Congreso que no ha avanzado en temas migratorios, con la incertidumbre respecto a cuáles van a ser finalmente las decisiones que va a tomar la nueva administración respecto a ese proyecto, a posibles indicaciones. Entonces, en ese sentido, yo diría que al mundo migrante se le pilla en este momento, en este Día Internacional de la Migración, con cierta ambigüedad respecto al futuro, con cierta incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. Y eso no es bueno. Yo creo que ningún grupo en nuestra sociedad merece incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir con ellos. Y esperamos, en el fondo, que en los próximos días se puedan establecer ya los criterios correctos y ojalá sepamos a ciencia cierta qué es lo que están buscando desde el nuevo gobierno. En un ratito más vamos a tocar el nuevo escenario con el cambio de gobierno a partir del 11 de marzo del próximo año. Pero antes te quería preguntar, si hubiera que hacer un... porque ya estamos en la época de fin de año, en la época de los balances, uno de los temas importantes que se ha tomado la agenda este año ha sido justamente el tema de la inmigración. Podemos nombrar varios temas, la elección presidencial, la selección chilena fuera del mundial, por ejemplo. Y uno de los temas importantes fue justamente todos los temas de inmigración. ¿Qué análisis general se podría hacer del año que pasó? Yo creo que es un año triste. Es un año triste para la inmigración chilena. Y es un año triste porque yo creo que este año estuvo profundamente marcado por el caso de Joan Florville. Que no solo grafica en carne propia las falencias que tenemos como sociedad, sino que graficó en carne propia las falencias que tiene el Estado de Chile respecto a la interculturalidad y a los fenómenos globales. Nuestro país espera que las cosas le exploten literalmente en la cara antes de hacerse cargo de ellas. Nosotros tuvimos 42 años desde el decreto ley de 1975 para haber generado una legislación que estuviese acorde a los tiempos que hoy el mundo está viviendo, que son evidentes. O sea, yo le digo a las personas que ven en la inmigración una amenaza, que son más proteccionistas, miren lo que está pasando a su alrededor, miren lo que está pasando en Europa, en Norteamérica, incluso en Sudamérica. Esto no es un tema de que toda la gente del mundo haya decidido venirse a Chile. Y creo que esa dejazón que tuvimos por 42 años terminó cobrando una vía. Y terminó cobrando una vía que terminó transformándose en un emblema, finalmente, de esa discriminación. Perdón, esa es la vía conocida que dejó porque varios, muchos inmigrantes también han perdido la vía en el absoluto anonimato. Nosotros en la Fundación FRED, solo como ato, hemos retirado 14 cuerpos del servicio médico legal que han fallecido en circunstancias de enfermedad, que han fallecido solo en hospitales, que no tenían redes de apoyo en Chile y que le hemos dado una despedida como corresponde. Lo que pasa es que en el caso de Joan no es que sea más dramático, pero es más grave porque quien falla en una seguidilla de errores que involucre una serie de agrupaciones del Estado es precisamente el Estado. Uno puede entender que la sociedad no haya logrado integrar ni generarle redes de apoyo a un migrante, pero lo que no podemos entender es que el Estado, que debe resguardar los derechos fundamentales de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, haya fallado de la manera que falló. Entonces, yo creo que es un año triste porque creo que tuvimos una tremenda oportunidad, Rodrigo, de haber avanzado en inclusión migratoria, de haber avanzado en legislación, de haber generado las condiciones y siento que si no es por las organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita Migrante, el INCAMI, el Servicio Evangélico Migrante y otras organizaciones... ¿Es que son los que han tomado la bandera en este...? Juntas de Vecinos, Parroquias, si no es por nosotros, la sociedad civil, este año hubiese sido un año perdido. O las propias juntas, o las propias asociaciones de migrantes también... Absolutamente, está el MAMTA, la Coordinadora Nacional de Migrantes, que le mandamos, por supuesto, como agrupaciones migratorias, un gran abrazo en este día, pero siento que fue la sociedad civil quien terminó salvando el año, entonces, por eso yo creo que al final del día la sumiresta, este es un año triste para las migraciones en Chile. Queremos saludar a todas las personas que están participando a través de las redes sociales de esta transmisión. Vamos a leer, vamos a saludar a Isabel Barriga, a Mari Rodríguez, Nana Castro, que dice hola muy bien. No, también hay comentarios de comentarios que no vamos a compartir en esta tribuna. Sin embargo, a pesar del escenario triste que tú describes, hubo momentos en que, no sé si de manera... Claro, o sea, no sé si decirlo, o es imposible decir que haya sido planificado. Por ejemplo, el haitiano que salvó a la persona que se iba a suicidar, o para fiestas patrias, donde al menos en el contexto de la fiesta se inculó en las redes sociales la imagen de una niñita vestida de China. ¿Esos episodios alientan alguna esperanza o son excepciones de este entorno triste? A mí esos episodios me producen sentimientos encontrados. Nosotros, la fundación, tuvimos una fonda que se hizo famosa a nivel nacional que se llamaba Itiquitiquiti, donde precisamente celebramos esa interculturalidad. pero la verdad es que este país no va a ser xenófobo ni discriminador el día de que cuando alguien salve a otra persona no sea tema a su nacionalidad. También hay muchos chilenos anónimos que salvan a personas. Pero ¿por qué es tema? Porque es el haitiano, porque tenemos una visión paternalista respecto a la migración haitiana y decimos pobrecito ello, tenemos que ayudarlo. Eso, yo le digo a las personas que también es discriminación, también es xenofobia. Lo que tenemos que hacer es establecer una relación horizontal y en ese sentido a mí me molesta incluso cuando los medios de comunicación titulan con la nacionalidad de la persona. Eso es indistinto. En Chile hay personas que delinquen todos los días y también hay extranjeros que delinquen. Entonces, la verdad es que lo que nosotros no tenemos que hacer es en el fondo definir a la persona por la nacionalidad que tiene. Yo creo que caemos en eso. un poquitito, sobre todo por la realidad migratoria haitiana, que es como que un haitiano hace algo y ¡pum! Explosión. Nosotros en la fundación evidentemente hemos hecho cosas que han causado revuelo, la hemos hecho sin querer. Cuando pasó el viral de la Copa Confederaciones que fue la fundación Frelo, haitiano celebrando, no había cámara ahí. Fue un viral que subimos porque nos pareció que justo estábamos grabando lo que estaba pasando ahí y ocurrió el gol. Pero lo cierto es que a mí a veces me da la impresión que lo que se busca en ciertas personas es como realizar una especie, no sé, de turismo social o de ayuda turística social para mostrar la foto con el migrante. Eso, que yo entiendo la buena intención de las personas, también es discriminación y también tenemos que sacarlo del switch. Quiero compartir una nota que publicó hoy día el diario La Tercera con respecto al empleo y los trabajadores de origen extranjero, el estudio de empresas inmigrantes que realizó la empresa Cadem en octubre pasado y que los resultados se dieron a conocer hoy. Te quiero compartir algunas cifras. El 78% de los encuestados que tienen a los extranjeros como colegas calificaron la experiencia como positiva. El 68% considera a los extranjeros como personas trabajadoras y responsables. Un 43% estima que no existe diferencia y solo un 7% considera que el nacido en Chile supera al foráneo. La mitad de los encuestados rechazó que la llegada de los extranjeros pudiera limitar las oportunidades laborales de los chilenos. Sin embargo, un 65% cree que en las empresas o lugares de trabajo en general existe una discriminación a este grupo. O sea, tenemos números positivos y números negativos. Eso refleja un poco lo que estamos conversando hasta ahora. La dicotomía y lo que nosotros tenemos que hacer en el fondo es... Te voy a dar el ejemplo precisamente del abuso. ¿Por qué se hace para algunos y siempre es importante esto no generalizarlo, ¿cierto? ¿Por qué se hace para algunos empleadores más fácil abusar de algunos migrantes? Se hace más fácil porque el migrante tiene menos información. La primera gran pelea que nosotros tenemos que dar para restituir derechos vulnerados es el acceso a la información. Nosotros tenemos que saltar las brechas de acceso. Necesitamos que los migrantes sepan que todos los derechos laborales que recaen sobre la población nativa también recaen sobre ellos al momento de tener un contrato y a trabajar. Que todos los derechos de salud también recaen sobre ellos. Que tienen plenos derechos de educación. Necesitamos que sepan esa información porque muchas veces por desinformación es más fácil aprovecharse la realidad del migrante que está trabajando en la empresa. Lo segundo que es importante señalar es que efectivamente la migración es en parte lo más resiliente lo más valioso del país de origen. Son personas no es fácil migrar son personas que están dispuestas a dejar todo atrás a pasar muchas veces las de Kiko y Kako siendo profesionales a partir trabajando en trabajos menos calificados con tal de algún día llegar a consolidar su situación. Ese migrante por cierto que es valorado en el trabajo por su entrega por su compromiso porque sabe que está empezando una nueva vida pero lo que no hay que hacer y yo creo que no sería oportuno es que generemos una competencia entre la población nativa y entre los migrantes yo creo que lo que tenemos que hacer es una convergencia que ojalá todo nuestro sector laboral y todos tiremos para arriba y de este hecho de que bueno que el hecho que lleguen migrantes nos saquen el trote un poco más finalmente todos salgamos fortalecidos y no transformemos esto en una disputa porque no se trata de eso sino que de la interculturalidad del mezclarnos del enriquecernos recíprocamente. El voto electoral ha sido un tema porque ya en las elecciones municipales del año pasado hubo comunas que sí incidió por el número por la cantidad de habitantes y de votantes que tienen las comunas a nivel parlamentario también se ve que en algunos sectores provocó alguna incidencia a nivel nacional ¿en qué pie se está? ¿se puede llegar en el futuro a ver alguna incidencia que el voto migrante sea incidente en una elección presidencial por ejemplo? Sí, nosotros deberíamos decir que a nivel nacional hasta hoy el voto migrante es marginal en términos netos son 267 mil votos son 267 mil votos de un padrón de 14 millones de ciudadanos habilitados para votar incluso respecto a los 7 millones 32 mil chilenos que votaron en segunda vuelta sigue siendo un número marginal en el acuerdo a las diferencias que se marcaron entre los candidatos no obstante en las parlamentarias en algunos distritos como el distrito 8 el distrito 9 incluso el distrito 10 esos 10 mil 20 mil 30 mil votos migrantes que estaban habilitados para sufragar pudieron haber marcado la diferencia para uno o para otro por eso no es aleatorio que ayer hubiésemos visto alcaldes como el alcalde Alessandri muy preocupado el día del migrante Santiago Centro una comuna que tiene alta concentración migrante y donde ojo hoy habían 267 mil habilitados para votar en todo Chile pero en 4 años más vamos lo más probable a superar los 500 mil habilitados y ahí ya no es un número marginal es un número absolutamente trascendente y dicho sea de paso que esa cifra que tú entregas supera largamente a la cantidad de chilenos que están en el extranjero habilitados para votar que son alrededor de 35 mil personas pero ojo supera a los chilenos habilitados para votar pero no a los chilenos que habitan en el exterior se dice que Chile tiene cerca de 900 mil chilenos viviendo en el exterior apenas hay 32 mil habilitados para votar pero ahí también hay que hacer una distinción la cultura cívica en comunas como Estación Central uno había locales de votación con gran afluente de emigrantes y ando a votar y cuando les preguntaba a los medios por qué iban a votar decían bueno porque en mi país la cultura ir a votar el ejercicio el derecho es importante de eso a lo mejor también tenemos que aprender de apegarnos más a la cultura cívica y de ejercer el derecho a voto para que además nuestro gobernante esté más valiado vamos a seguir leyendo comentarios que ha realizado el público a través de la cuenta de Facebook de la tercera como el caso de Miriam Muñoz quien llama a tener respeto y apoyo para todos ellos los inmigrantes la negra Villamán ese es su nombre de usuario no solo los haistianos también hay muchos dominicanos y los extranjeros no vinimos a quitarle trabajo a nadie simplemente a buscar una nueva vida igual que cualquier extranjero y otro usuario Kélis Gil dice bendiciones bendiciones al invitado y seguramente también tienen que haber muchos mensajes xenofóbicos porque lamentablemente las redes sociales han sido caldo cultivo para la xenofobia encubierta porque es difícil ser xenofóbico cara a cara pero se hace mucho más fácil cuando uno se puede esconder en la cobardía el teclado entonces lo que tenemos que hacer es combatir esa xenofobia con fuerza lo que decía ahí una de nuestras comentaristas por cierto la realidad de los dominicanos es complejísima los dominicanos Chile decidió ponerle visa están arriesgando su vida para ingresar por pasos fronterizos no establecidos en el norte porque decidimos arbitrariamente colocarle una visa a República Dominicana y las redes de trata de personas se han hecho la fiesta con esta situación eso te demuestra que las medidas proteccionistas no consiguen nada sino que lo único que hacen es vulnerar mucho más a aquel que está buscando migrar a partir del 11 de marzo del año 2008 ¿qué esperan? a ver yo quiero recoger un llamado que hizo el presidente electo el domingo él dijo que este iba a ser un gobierno de unidad y que iba a ser un gobierno de mucho diálogo nuestra primera invitación es decirle presidente le creemos queremos que haya diálogo y queremos que haya unidad pero para eso usted para establecer un diálogo va a tener que estar dispuesto a escuchar y va a tener que estar dispuesto a ceder porque claramente la propuesta migratoria que propone el gobierno de Piñera no satisface los mínimos que desde la sociedad civil creemos que tiene que tener una nueva legislación migratoria pero como él parte con esta proactividad y nadie es quien para enjuiciar de inmediato y para prejuiciar lo que va a hacer el gobierno que va a entrar le vamos a dar ese derecho vamos a coger el llamado a la unidad del presidente Piñera vamos a coger el llamado al diálogo pero lo único que pedimos es que sea un diálogo real y que él esté dispuesto a ceder en su política migratoria para que juntos podamos construir una gran convención social que genere una legislación migratoria con un enfoque de derechos humanos con un servicio nacional de migración con un mínimo establecido de derechos sociales con un techo de obligaciones que finalmente nos permita ser pioneros yo sé que al presidente electo le gusta esto de ser pionero yo le diría sea vanguardista seamos pioneros a nivel mundial es muy difícil copiar la política migratoria de un país respecto a otro porque las condiciones demográficas y geográficas son distintas entonces la invitación es bueno hagámoslo a la chilena pero hagámoslo bien y seamos pioneros y demostrémosle al mundo cómo hay que tener una política migratoria inclusiva con un enfoque de derechos humanos José María del Pino muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de latercera.com y muchas gracias a todos ustedes que participaron a través de las redes sociales y también visitando nuestro sitio www.latercera.com a través del cual usted puede seguir informándose de esta y de otras noticias nacionales e internacionales muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad chao y Gracias por ver el video.